Gracias a Dios, sí, lo que fue toda esta movida, todo este crecimiento como scout, se termina después de haber los chicos hecho la promesa hace un mes atrás, con lo que es el campamento, que va a durar hasta mañana a las 17 horas, tanto de manada como unidad, darán un descanso para que el mes de marzo comencemos de vuelta con las actividades y reabrimos también la inscripción el año que viene para si algún chico se quiera anotar. Bueno, en cuanto a la cantidad de chicos, ¿era la esperada este primer año? Sí, sí, superó, superó arduamente mucho nuestras expectativas, hasta llegar un momento que había más chicos que dirigentes, así que por eso tomamos una decisión de que cerraramos la inscripción porque no había cantidad de dirigentes, ya este año los chicos están terminando o siendo parte de lo que es el curso para que el año que viene ya puedan ser insignia de madera y tener mayor cantidad de dirigentes para poder recibir más chicos también. Bueno, chicos, ¿de qué edad hay hoy? Nosotros tenemos de 7 a 11 años, que es manada, que es la edad que pueden estar en manada. Tenemos 37 chicos de manada, realmente nos superó porque no esperábamos tanto, pero lindo, hermoso, la verdad que sí. ¿Están haciendo actividades al aire libre? Cuéntanos un poco qué es lo que han hecho. Bueno, estuvieron en la pileta, a la mañana también hicieron juegos y bueno, por ahí ella te puede explicar un poquitito más de la parte de unidad, de las actividades que hicieron. Claro. Sí, en unidad son los chiquitos de 11 a 14 y ellos son un poco los que prenden el fuego, preparan la comida, atienden o se ocupan un poco de las necesidades de los chiquitos de manada, dentro de sus posibilidades. Hoy armaron las carpas, bueno, y después tuvieron actividad acá, como este tipo de tirolesa que hay ahora, pero otras actividades y después estuvieron en la pileta y ahora, como verán, volvieron acá a jugar un rato más con esto hasta que se haga la hora de la cena, la merienda primero y después a la hora de la cena. ¿Queda lo más lindo, el fogón seguramente? Sí, a la noche se arma el fogón con todos juntos, donde se arman juegos y bueno, se ve a ver qué actividad se hace. ¿Las carpas las armaron con los chicos? Las carpas, unidad, las armaron ellos por patrulla y manada queda toda junta en los carpones que se armaron, estamos todos juntos, durmiendo todos juntos a la noche. Bueno, te toca hacer la fuerza, te toca subir a los chicos. Sí, bueno, es uno de los juegos que hacemos con los chicos. Que consiste dentro de las cosas que fuimos aprendiendo durante el año. El campamento consiste en eso, en practicar todo lo que hicimos durante el año. O sea, el armado de carpas, la ubicación donde ubicar las carpas, elegir el terreno, hacer nudos, armar fogones y, por supuesto, el juego de tirolesa que es lo que más le gusta.